Propósito de amor o desamor en el caso contrario, aquí vamos a ir de lleno a alguien que deja todo por amor. ¿Cómo lloró, por favor, la despedida de Consuelo Saavedra anoche, justamente en el Noticio 24 Horas? Yo no sé si había visto, Michael, una despedida en noticias tan emotiva. Tan emotiva, fue tremendamente emotiva. Yo recuerdo que la de Astorga también fue más o menos emotiva cuando se va desde BNP. Claro, pero él se iba. Fue con llanto, de verdad, desgarrador. Y dentro de las frases que Consuelo, porque si bien ya sabíamos un rato que ella se iba, ¿se acuerdan que él escribió una carta a los trabajadores de Televisión Nacional de Chile? Exacto, sí, me acuerdo. No teníamos la fecha y recién ese domingo, o sea, anoche, ella se despidió y dijo, tengo la convicción de que la televisión pública de Chile es importante. Es importante para la democracia, para el pluralismo, para representar los puntos de vista de todas las personas. Fue parte de su discurso, justamente, donde agregó que le ha tocado hacer parte de este viaje con amigos, con profesionales increíbles. Y como te decía, le dice a Gonzalo, un orgullo, un privilegio haber acompañado a las personas con información, con intervención por tantos años. Ella dice, pedí que no hicieran video, que no hicieran nada, pero lo entiendo porque es una señal de cariño, justamente frente a las imágenes, frente al regaloneo que le hizo su equipo. Yo antes de trabajar en la tele, mi fecha favorita de ver televisión era diciembre. ¿Por qué? Favorita, favorita, eran las despedidas de los protagonistas. No, no, por las despedidas yo me acuerdo, Cristian Sánchez, buen chileno, rajó llorando cuando se fue a Alfombra Roja. Me encantaba en ese momento porque... Todos lloraban. Todos lloraban, tú como que cachai. Ah, mira, este del equipo como que no la tenía tanta buena, no lloró tanto. El equipo le tenía mucha buena porque le hizo una despedida de 15 minutos. Este equipo le tenía más o menos porque le hizo una despedida de un minuto. Cosas que yo veía antes. Consuelo Saavedra en TVN porque tengo entendido que después de Rock and Pop se fue inmediatamente a... Así es, se fue inmediato. Lleva muchos años en TVN, Consuelo Saavedra. Debe llevar unos 18, 20 años, ¿no? Fácilmente. Por lo menos. No siempre cargo el noticiero central y con algunas salidas cuando... Por política. El marido Andrés Velasco es también a quien en esta ocasión ella también sigue, digamos, en su... Es que no puede separar tampoco a los hijos de su padre. Me parece que es una decisión absolutamente correcta. Es su familia. O sea, si el papá de tus hijos, tu marido, se va a Londres, tengo entendido, a Inglaterra... Por supuesto que tú tenés que agarrar tus cosas y partir, ¿sí? De eso se trata también hacer familia. Sí. Ahora, o sea, yo creo que entre todos ven, pero es que la oportunidad que se le da a Andrés Velasco... Es tremendo. Este grado de Aémiro... Más que ni lo a Andrés, se le va a pasar así. No, no, y además que de verdad, la oportunidad que a él le están dando de ser uno de los profesores de cátedra más importantes... Un decano del Instituto de Política Pública. ...más importantes del mundo, digamos, nuestras cosas, ¿no? No, y perdón, y por primera vez Andrés Velasco también se siente respaldado porque cuando fue como precandidato no lo respaldó nadie. Y acá lo importante es que esa familia está dejando todo por él. Pero sabés, Kiki, yo estaba analizando lo que decía la Cata. Porque finalmente el cómo tú te la has jugado y lo complejo que también tendría que haber sido para Consuelo en algunos minutos... ...como ella, periodista de noticiario, periodista seria, cuando su marido estaba en la palestra de época, ¿cachai? Y uno tiene que seguir ahí estoico o estoica de forma profesional y dar y emitir la noticia de la misma manera. Me parece súper loable también de Consuelo, que habla muy bien de ella. Pero bueno, lo importante es que su hermano va a seguir en pantalla y eso... ¿Quién es su hermano? Pancho Savera, por... ¡Imbécil! ¡No es su hermano! Pero, Roberto, por favor... ¡Nada que ver! Yo me sigo recorriendo Londres, no... ¿Qué es Londres, por favor? Ah, bueno, me equivoqué. Ahora, ¿irá e irse para siempre o ella se quedará quizás como corresponsal desde...? Yo creo que lo más probable, ¿eh? Sí. Así como fue Mónica Pérez... Claro, ¿no es cierto? Claro, pero hay que ver qué relación laboral queda con TVN, porque TVN está en una situación económica bastante compleja, entonces probablemente no van a mantener a alguien, por si acaso, en Londres. Quizás van a hacer algo como... Puntual. Claro, como puntual para las transmisiones, si hay algún hecho noticioso, algo así. O sea, yo creo que ella, ni por casualidad, aceptaría algún trato como el que en un primer momento le dieron a Mónica Pérez, ¿se acuerdan? Absolutamente. Porque ella iba a quedar con un sueldo, según se filtró, no sabemos si es real o no, de 5 millones de pesos, hiciera lo que hiciera. Yo creo que en el caso de Consuelo, si es que pasa algo en Londres, si es que, cachai, en Europa, que le permita a ella, claro, lo cobrará aparte. Tomando en cuenta que ella, todo lo que ha dicho y ha hecho, ¿no? O sea, Ale, no hablamos solamente para que la gente entienda de una lectora de noticias, de una conductora del noticiero central de TVN. Hablamos de una persona que fue escogida la representante de los trabajadores en todo el tema sindicalista, en el directorio, justamente, de Televisión Nacional de Chile. Ella era el lazo, el nexo entre todos los trabajadores con el directorio, yo podía poner ahí en la palestra las necesidades, lo que ellos querían, lo que pedían. Y justamente por eso, ella, antes de despedirse de cualquier persona, antes de hacerlo, no sé, a través de redes sociales, públicamente, ella le escribe una carta a los trabajadores de Televisión Nacional de Chile. Entonces, eso marca, de alguna forma, siento yo, puedo estar equivocado, marca más todo lo que hemos conocido de Consuelo, la forma de ser de ella, efectivamente. Y yo siento que, concuerdo contigo, no se iría por 5 millones de pesos, porque además conoce la realidad de Televisión Nacional de Chile, conoce la realidad de esos trabajadores que un día estaban representando y que a la semana estaban sin pega. Estaba equivocado, me dicen de TVN, pero bueno. ¿Cómo estaba equivocado? No, ya, pero di que es una broma, idiota. Fueron bonita las palabras, además, es que la obra convengábamos, tampoco es que Consuelo se va a quedar sin nada, Consuelo se va con un premio Consuelo y se va a Londres. No, ya, pues. Igual es bueno, ¿no? Es que, a mí me parece que, yo creo que no debe ser fácil tomar una decisión así. Estamos hablando de que no debe ser fácil tomar una decisión cuando tú tienes la importancia que ella tiene. No sé, o sea, ella es la conductora de noticias del noticiero central del canal estatal. Y él se iba, claro, a un superpuesto, pero, o sea, igual tú tienes que abandonar lo más importante a lo mejor también para ti, porque no dudo que Consuelo también le dé gustar su trabajo. Sí, se nota que tiene muchísima vocación. Exacto. O sea, que para ella era significativo estar en el canal estatal, entregando información, informando a la gente que la acompañaba todos los días en su casa. O sea, yo me acuerdo que entrevisté a Andrés Velasco cuando estuvo de precandidato presidencial y le pregunté, le dije, bueno, Consuelo ha hecho varios sacrificios por ti. Le dije, tú en algún minuto vas a hacer algún sacrificio por ella, tú dejarías también toda tu carrera de lado en algún minuto. Y me dijo que sí, vamos a ver si en algún momento llega esa vuelta de mano de parte de Andrés Velasco, que en ese programa por lo menos lo afirmó, dijo que él estaría dispuesto. Pero en este caso vemos que Consuelo nuevamente va a hacer una apuesta familiar, también en favor del salario profesional de él. Ahora, siempre me acuerdo también, Roberto, que yo creo que hubo como un antes y un después en verlos a ellos como familia, con ese accidente que tuvo su hija, ¿verdad? Y que tuvieron la suerte de que todos salieron bien. Por eso mismo lo más importante para Consuelo es su familia. Claro, yo creo que ahí hay un antes y un después en esto, ¿no? Bueno, yo creo que totalmente de acuerdo, y bien, estaba recordando exactamente lo mismo. Pero también, no sé si ustedes están, en el fondo, comparten con el pensamiento, porque finalmente que se vaya Consuelo Saavedra, es como cuando nosotros hablábamos del despido de Amparo Noguera, que sabemos que ellas los pueden despedir o pueden tomarse estos años sabáticos y van a encontrar pega muy rápido por el profesionalismo. Lo digo porque obviamente se lo merecen y hicieron todo el trabajo. Yo creo que Consuelo Saavedra cuando llegue se la van a pelear los canales, ¿cachai? Porque, vuelvo a repetir, independiente de ser la mujer de un personaje que públicamente y políticamente fue súper fuerte, estuvo a cargo de algunos ministerios, entre otras cosas, e intentó ser precandidato porque creo que no juntó la firma. No fue precandidato. No, sí fue, porque yo trabajé en su precampaña. Fue precandidato. Sí, sí, sí. No llegó a la papeleta. 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 Claro, fue precandidato. Y me cae también. Estuvo en la papeleta. Ah, estuvo en la papeleta. Estuvo en la papeleta. Fue candidato presidencial. No, fue precandidato presidencial. Fue para la primera etapa de mis hermanos. Alcanzó a juntar las firmas, pero más que eso, vuelvo a repetir, es súper complejo. La misma Mónica Rincón también lo hablaba, que su hermana Jimena Rincón también está dentro, vinculada, y siempre han sido destacadas, como que nunca se ha hablado mal de un reportaje o de una forma de hacer la noticia, tanto de Consuelo como de Mónica. Oye, ¿supiste lo que le pasó a Mónica Rincón? No, la piccó una araña de Rincón. Encontró una araña de Rincón. Ya, ok. Gracias, Mike. Pero este era un chiste. Ay, qué gracioso. Ok, yo pensé que iba a contar que estaba entre las mujeres más influyentes del país que apareció en Twitter. Queen Mónica. Queen Mónica. Es máxima ella. Bueno, era un chiste. Entre Queen Mónica no suelo saber, era también. Ambas estaban entre las más influyentes de Twitter. Me encanta, soy más fanática de Mónica. Por eso también creo que, a ver, desde allá, desde Londres, ella podrá dar su opinión de lo que pasa en Chile y seguir siendo un personaje influyente. Nunca va a dejar de serlo. Pero igual es heavy dejar todo de lado. Sí, pero te vaya a Londres. Con una cultura. O sea, yo creo que ella va a crecer muchísimo, además, como profesional. Porque está a otro nivel, Londres. Entonces, en realidad, yo creo que esto le va a servir muchísimo para su currículum vitae. Y lo más probable es que la contraten. Yo creo que va a pasar exactamente lo mismo cuando fue Pancho Sagredo con Mónica Pérez. Mónica Pérez también. Siempre pasan cosas. Anoche estaba dando la noticia de la Mónica Pérez. Pero por eso siempre pasan hechos noticiosos importantes en Europa. Y obviamente más de un canal, no digo que es fijo, pero le va a pedir uno que otro despacho. Y es importante tener una corresponsal de esa magnitud para un canal. Y además que Consuelo tiene, no solamente tiene el profesionalismo, yo siento que Consuelo también tiene el cariño de la gente. Me parece que es una figura muy querida, a pesar de trabajar a lo mejor en este esquema de noticias hace tantos años. Se está seria. Partir de un poco más rígido. De ella tener, además, un estilo más serio que a lo mejor el de una con San Santa María. Llega muy bien al público. Es que ella se humanizó muchísimo después del accidente. Pero yo siento que es un trabajo, no solo que el accidente fue muy importante, pero también es un trabajo que habla de ella. De cómo ha ido evolucionando también, tal vez cómo ha ido tomando las cosas. Me parece que Consuelo es una figura muy querida en nuestra televisión. Y eso también lo tienen que buscar los medios al momento de hacer una noticia del extranjero para poder acercarla a nuestro pueblo. Fíjate que yo creo que ella fue una de las primeras lectoras de noticias que fue como más suelta en el estilo. Pero no te da la impresión que tiene como una cara más rígida, más seria. Incluso su look. Ella jamás parece como que no se ha hecho ningún retoque, nada. Pero eso me da, a mí yo lo encuentro sexy eso. Sí, yo también, ¿no es cierto? Me encuentro muy sensual a ella, a pesar de su rigidez o eso, su inteligencia me seduce muchísimo. Y no teme sonreír y reír. Yo creo que eso es lo otro, como que una mujer que mete a tu morro. Claro, no teme al paso del tiempo, igual que mi prima Connie Santamaría. Tenemos una invitación a conversar. ¿Es tu prima Connie Santamaría? Somos primas. ¡Ay, mí! Ya, confesiones intrusas. La niña latina de Santa María dejó el trabajo por su familia, tuvo que dejar su ciudad o su país. Venga a conversar con nosotros en nuestra Navidad de intrusos. Y esto debe pasar muchísimo, sobre todo ahora considerando que a veces los mejores trabajos están súper lejos de tu familia. Por ejemplo, cuando hay muchas personas que tienen que partir a las minas, por ejemplo, y hacer turnos larguísimos. Buenísimo. Semana por medio. 10 días, 20 por 10, 7 por 4, no sé, como que hay distintas modalidades, pero que son largos. ¿Me puedo amargar un rato? No, no. No, es que hay algo que me da rabia de todo esto. ¡El green! Mira, me voy a poner mi gorro para no verme tan amargo. Hay algo que me da un poco de rabia de todo esto. ¡Ay, qué lindo! No, el green. Porque nosotros hablamos de esto de Consuelo Saavedra, que yo estoy completamente de acuerdo. Y la felicitamos del esfuerzo de dejar su pega. Nos gusta Consuelo. A mí me encanta ella. Nos gusta, nos encanta Consuelo. Pero ¿sabéis lo que pasa? Esta misma realidad con una señora de futbolista, la hacen pebre a la señora de futbolista. ¿Por qué? Ay, que se va por interés, que solo está con los futbolistas por interés, que le interesa la plata. Y en el fondo, ellas también hacen un sacrificio. Lógico. También dejan su vida, dejan su familia, dejan, no sé, carreras muchas veces para irse de un lugar... Se está empezando por el verde, Rob. ¡Dios mío! Y puedo ser más amargo. Entonces, esto también siento que habla de... Siento que esto habla como del doble estándar de la gente en las redes sociales, que mucho... Ay, Consuelo, te admiro, estás dejando a tu familia, te estás esforzando, felicitaciones. Pero una señora de futbolista la hace en bolsa, pues no, es que está puro interés. No, y el futbolista sigue concentrado. Y es la misma realidad de Soledad, pues. Son las etiquetas que la gente está acostumbrada a poner, yo creo, ¿no? Sí, lo que pasa es que se tiende a despeciar el trabajo en el hogar. Lamentablemente, en general, en todos los tiempos se ha despeciado mucho ese tipo de trabajo. Y es muy agotador. Hay muchas mamás que se hacen cargo de sus niños. Sin vacaciones. Ellas al colegio, sin vacaciones, sin revolucionario, sin mucha libertad. O sea, pero igualmente se tiende a menospreciar, y yo creo que por envidia en algunas oportunidades, las señoras de futbolista. Y también porque se menosprecia como el ser dueña de casa. Con respecto a Consuelo, ¿sabían que con Andrés Velasco se conocieron en una entrevista? Y fue como amor a primera entrevista. ¿En serio? Sin función como match, ya que trasladémonos a Tinder y fue como match, pero en una entrevista. Y después como que se fue desarrollando la relación de poroleo en una universidad norteamericana. Porque estuvieron también juntas en una universidad norteamericana. Entonces, bueno, esta es una relación que ya ha sido muy internacional. Y él era profesor en la universidad, y ella estudiaba, creo, ¿no? No, ya, Andrés Velasco tiene un buen público. De hecho, ahora está de pura en la teleserie de Mega, que lo ha hecho, pero fantástico. Ese es otro Andrés Velasco, Roberto, otro Andrés Velasco. Un proyecto, cada vez no es eso. Yo estoy preguntando, porque yo sé que era así, profesor, varias veces. Bueno, en todo caso, con respecto a las universidades en las que ha estado Andrés Velasco, Yale, Columbia y Harvard, de la vida universitaria de Andrés Velasco. O sea, es una persona muy ducha, muy docta, o sea, tiene gran preparación. Y estoy segura que también Consuelo Saavedra va a aprovechar también el nivel cultural que va a poder encontrar también en Londres. O sea, yo creo que ella debe tener esa máxima que, o sea, viajar muchas veces te da mucho más cultura que entrar a una academia. Eso es totalmente cierto. ¿Qué mejor día que hoy para estrenar una nueva sección de Chiquillos? Sí, porque tenemos fotos del recuerdo de famosos y famosas. Y en esta ocasión la elegida fue la hoy diputada Marisela Santibáñez. Cuando la vida te ha cambiado, más interesante se hace hacer esta foto del recuerdo. Nuestra periodista Tamara Escolar, preparada... Escovar. Escovar. Ya salió del colegio hace un rato, hace un par de años. Parece que estuviera en el colegio todavía de los jóvenes que se ven. Pero Tamara preparó este completo informe para ti y esta sección, Tamara Escolar. Fotos, recuerdo, mira. Guerrera, luchadora y una mujer de política. Estas son solo algunas de las características de nuestra invitada de hoy. Con un minuto con la Rafaela lo cambio todo. La medicina de Dios, Rafaela. Gracias por recibirnos. Un lugar precioso, hay que decir, ¿no? No es mi casa. Pero me da la impresión que fuera la segunda casa, ¿no? Porque la gente está bastante apretada. La segunda casa siempre el Estadio Monumental, cuarto medio, con 17 años. Yo con 17 años entrené a la universidad. Ese premio que tengo en la mano... Que no es menor. No es menor, es que no es menor. Es que ni siquiera este caballero se lo esperaba. Fui el segundo mejor premio de mi generación. Y este es mi papá, don Ricardo Santibáñez Moya, Ricardo Fernando, mi superman, mi gran... Uno cuando dice como mi primer gran amor, el mal de lectra, el mal de... No, pero el papá... Después entiendes tú que tiene que cometer errores, que es un ser humano igual que todos. Que uno no puede evaluar como marido porque tú eres la hija. Pero esas cosas repercuten cuando uno es hija. Pero mi padre es lo máximo. Sé que te ganaste un premio. El premio Apes. También hay una foto por ahí. Eso fue el año 2001. Yo ya llevaba un año en Carolina, Radio Carolina, donde estuve 10 años. Ahora, esta foto es de ahora. Así estoy ahora. Pero ese es mi premio. El premio. Que brilla todavía como el primer día. Cuando yo me gané el premio Apes, me dijeron los tres momentos más importantes que tuvieron. Primero, el nacimiento de Rafaela, el premio Apes y la Copa Libertadores. Y la gente no entiende que uno tenga esa locura por el fútbol o ese... Fanatismo. Fanatismo de poder llegar a poner en un mismo lugar de alegría. El nacimiento de tu hija con una Copa Libertadores. Pero no tiene que ver de ponerlo en ningún lugar. Sino que son los momentos más felices de mi vida. El día más triste de mi vida. Este día fue el 28 de junio del año 2001. No había visto tan detenidamente la expresión de la boca. No sé cómo vivía. No sé cómo estaba parada. Y yo siento que se fue una... Una mamá. Ella era como mi... Es claro. Te vino a enseñar muchas cosas. Rafaela era una mujer, una niña muy bonosa. Muy generosa. Muy bonita. Muy linda. Todas las mamás vamos a decir que nuestros hijos son los mejores. Pero a mí me tocó la mejor de todas. La medicina de Dios, Rafaela. Maricera, te quiero agradecer tanta honestidad. Me la vas a regalar. Te la regalo. Te la regalo si... No sé, si no te hace tanto daño. No. No, los momentos fuertes hay que seguirlos rescatando. Cuando yo... Créeme que hay gente que me dice... No, no me gusta hablarle de la... Yo le digo, pero es que hábleme. Hábleme. Yo quiero hablar de ella todo el día. No quiero que se me acaben los recuerdos. No quiero que se me acaben... Pero sí pena. Por todo lo que yo llore, me voy a reír. Se lo prometí a ella y esa es mi promesa hasta el cielo, hasta donde esté. Quiero creer que todo lo que estoy haciendo es que créanme que es harto sacrificio. Harto sacrificio. O sea, el salto que dé para sumarme en la bandereta del cielo, para verla, sé que existe un cielo, seguiré luchando por eso. No, 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 no. Me llama mucho la atención su fortaleza. Yo la admiro mucho por eso. De verdad, siempre... Yo me he dedicado a pensar que Dios no lo quiera, pero el día de mañana me llegas a faltar un hijo. Yo creo que pierdo el norte. Claro, tengo otro, entonces quizá no lo podría hacer. Pero en este caso, yo me vuelvo loca. No tendría razón de existir. Entonces, yo la admiro mucho por eso, porque me da fuerza. O sea, si ella pudo, qué lindo. Y además, como aprovechando esa situación para hacer algo positivo. Ahora sucede harto. No sé, pues la mamá Antonia Garros hizo la lucha por la ley Antonia. Los papás de Katy Vinter, que ahora combaten el ciberacoso. Los papás de Gabriela, que hicieron la ley Gabriela, Gabriela Alcaíno, ¿no es cierto? Que también, que lograron que ahora se esté conversando y frebicidio se abra a mujeres que no están casadas, sino también al pololeo. Bueno, de verdad que es una forma, yo creo, de explicarse a sí mismo algo, ¿no? Es una forma de llegar a superar el dolor. Eso solo nos hace admirar más a esas personas. Yo me quedo con una frase que usaba Marisela que dice, Rafaela era la medicina de Dios. Qué frase más linda. Y siento que de esa forma lo toman a lo mejor todas estas familias que tú estás diciendo justamente. El entender por qué esas personas tuvieron que vivir lo que les tocó pasar. Hacer sufrir a la familia de la forma en que tiene que haber sufrido Marisela y agarrar todo ese dolor. Poder metamorfosearlo a que sea una dicha, una alegría, una bendición para el resto del mundo. Uno dice, chuta, no tendría que ser así. Ojalá nadie tuviera que sufrir para sacar algo bueno de eso. Pero me gusta la visión que utiliza Marisela. Muy linda la sección de Tamara. Además, eso de revivir la historia en base a la fotografía, que es justamente lo que a nosotros nos llega en este minuto. Oye, y les quiero aprovechar de contar que el primer proyecto de ley del año 2019 lo va a presentar Marisela, junto con otro diputado de apellido Kast. Sí, Pablo Kast. Pablo Kast, efectivamente. Hoy día de mañana no la chile. Porque ellos van a presentar el proyecto de ley que busca que las policías, por ejemplo, estén conectadas, distintos organismos del Estado, y se pueda buscar a las personas desaparecidas. Porque en Chile desaparecen mil personas al año que nadie más nunca se encuentra. O sea, que registro alguno de aquellas personas, ah, yo sumarme a las palabras, obviamente que han dicho ustedes, yo encuentro que Marisela es una guerrera. Y estos son los momentos que uno dice, pucha, uno se queja de tantas cosas, y tantas cosas que son tan pequeñas, y como que no entiende o valora en muchas ocasiones como es la vida. Mira, yo creo que Marisela, con el tema de su hija, nos ha dado un ejemplo, pero de verdad impresionante, que no cualquiera lo puede hacer. Ella tiene un corazón que es gigante, porque siempre está ahí para los beneficios, siempre está ahí para ayudar, siempre es la primera en la fila, independiente que a ella le ha tocado mucho luchar en contra de muchas cosas, obstáculos que te pone en la vida. Y yo simplemente, nada, me sumo nuevamente a aplaudir la sección, que la encontré muy emotiva, muy bonita, y a Marisela, que siempre da la cara y siempre habla de todo y con la mejor de la buena onda. Oye, muy linda la sección, felicitamos a nuestra periodista también, Tamara Escobar, que... Muy linda de Colás, Tamara Escolar. Tamara Escolar. Así, quedan tres famosas y famosos invitados, así que es una sorpresa que les tenga. No le vamos a contar todavía de qué se trata. Oye, y en Navidad, Canal 3 se le dio el mejor regalo a Diana Boloco, la de soltar el contrato para que se pueda ir a Mega. Y fue el viernes en la tarde, yo no sé si ahí había alguna intención de, no sé, de que no se conversara esto, al menos que los programas no estuvieran en vivo y en directo, ¿no? No podés reaccionar de inmediato, porque recordemos que además nosotros ya habíamos terminado nuestra edición, y el otro programa que podría haber hablado, haber recogido el tema, era primer plano que ya estaba grabado el día jueves, los dos capítulos que les quedan esta temporada. Oye, que les dolió esta partida. Entonces, claro, es como rara la estrategia ahora. Mega lo festejó con todo, en tuit, en Instagram, escribiendo esto, era como, nos llegó el mejor regalo navideño, Diana Boloco, ya es rostro de Mega, algo que se había adelantado acá en Intruso y que lo había adelantado Roberto hace mucho, mucho rato. De hecho, recordemos que Roberto había hablado de 24, era como la fecha ya para decir, dejemos de jugar, y se adelantó, ¿cuánto? Dos días solamente con respecto a esa fecha, así que, felicitaciones, Chascón. No, fue todo el equipo. Felicitaciones a todo el equipo, pero además, pensemos en qué va a pasar ahora con Diana. No, fue todo el equipo, fui yo. Lo primero que se sabe es que Diana va a llegar al matinal. ¿O no? ¿Se sabe si Diana va a llegar al matinal o se va a hacer cargo de inmediato con el reto? Bueno, todos nosotros analizamos esta situación que ha hecho que la industria se mueva de un lado para otro, que varias personas se cambian de canal, ha estado súper movida la grúa trabajando como loca ahora a fin de año. Entonces, yo creo que Diana, si se cambió de canal, siendo que tenía una buena situación en Canal 13, tiene que ver con expectativas profesionales. Y en varias oportunidades, hay dos cosas en lo profesional que ella manifestó, que le gustaría animar un matinal y que le gustaría estar en el Festival de Viñas. En este caso, sabemos que... En las redes sociales, Diana puso una foto abrazadita de José Miguel Viñuela para la Teletón y también de Luis Jara. Puso otra... Luis Jara que publicó la foto de ella, pero con respecto a eso, tú sabes que siempre utiliza las redes sociales como para enviar mensajes. Yo creo que va a estar en el matinal y yo creo que quizás también va a tener un programa como Vértigo, ya que está Luis Jara ahí y Luis Jara es uno de los íconos de Vértigo. El fundador, de hecho. Claro, entonces perfectamente podrían hacer ahí un cumple en la noche y hay que ver si Diana funciona en la mañana, porque recordemos que Tonka se fue a hacer estelares y no corría tan bien en esa cancha. Su cancha maravillosa es la mañana y hay que ver, porque a Diana lo hemos visto en la noche, en algunos reemplazos en la mañana, pero hay que ver cómo juega el matinal. Oye, ¿les cuento un cagüín del más allá? Ya, cuéntanos, ¿no es del más allá? Como de... del ambiente espiritual. Ya, pero vengan para acá, vengan para acá para que no salgan de acá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más espiritual! A la mesa, ven para acá. Ya, ven, vengan para acá. ¡Vamos! Yo me voy a poner aquí porque hoy... Es más espiritual. Voy a aprovechar de ponerme aquí, o sea, es más... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ven, nos hay marcado! ¡Ven, para acá! ¡Ven, ya! ¡Ven, Roberto! ¡Nos teñe ahí por acercarme a Michael! ¡Ven para acá! Ya el otro día nos fuiste a la fiesta de donde todos estuvimos ahí. ¡Oh, qué fe! Lo pasamos súper bien, ¿no estuviste? Sí, pero... ¡Vente acá ahora! Pero no pude, pero no pude porque estaba en un evento. No quiero robarte tu momento. Vanessa Darot. No quiero robarte tu momento, Michael. No, 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 no quiero robarte tu momento. ¡Ya, pues! Vanessa Darot estuvo en primer plano. ¡Oy, qué rico aquí! Y sacó las cartas. No, si es como rico estar acá, ¿no? Sí, no, sí. Sacó las cartas para ver el futuro de Diana Boló, para el futuro de... No quiero robarte tu momento. ¡Ya, Roberto! ...de Luis Jara y dijo que Luis Jara iba a tener que regresar al matinal antes de lo presupuestado. ¡No! ¡Pero por qué robaste tu momento! Perdón, y canchaste también lo que hicieron. Espérate, espérate. Y va a aparecer otro hijo de Álvaro Salas. ¡Sí! ¡Sí, también lo canché! Y va a aparecer otro hijo de Álvaro Salas. Vamos a ponerle aquí una florcita. Iba a llegar antes, iba a tener que volver antes. Le iban a llamar porque iba a haber mucho conflicto en el matinal. No, pero ¿cómo? No iba a correr tan bien. ¿Qué? De hecho, ya... No quiero robarte como me... Yo sé por qué. Uno quiere generar algo y este idiota parece el chanzo arriba de la mesa. ¡Ya, pues! Le falta la manzana. Le falta la manzana. Ya. ¿Y quién es tu, Zata? Que le iban a tener que llamar antes. ¿Ya? Porque iba a haber conflicto, como que no iba a cuajar mucho el tendillo el equipo. O sea, no iba a pasar... A la Constance no le va a gustar tanto que llegue a la goma. Es que yo creo que va por ahí. Yo lo dije, era obvio. Y que Luis Jara, ojo, igual se va a terminar yendo del matinal. Igual se va a ir, pero de a poco, porque va a volver, después se va a ir de nuevo, va a volver hasta que al final lo va a soltar. Y que Diana Boloco, y espero haber escuchado bien para meter las patas, que a Diana no le va a ser tan simple su estadía en Mega. Que entre pito y flauta, va a ser más flauta que pito. O sea, va a ser más bueno que malo. ¿Ya? ¿Por qué le va a ver los flores? Pero, ¿por qué miren este idiota? Que va a ser más bueno que malo, pero le va a costar bastante y va a brillar más en la noche que en ella. En vértigo. O sea, la va a romper en vértigo y le van a llevar a ser más fácil su estadía. O reality puede ser también. Eso es lo que dijo, me llamó la atención, porque que el matinal no vaya tan bien y Diana llegue al matinal, significa que, y más si sumamos que a Diana no le va a ir tan bien en la mañana y a ir mejor en la noche, como que los espíritus no están muy cuadrados con la llegada de bien. Le puedo hacer como la cama, un poco a Diana Boloco. ¿Cómo? Tú que soy bruja. Ven a tocar la bola, ven. Acá. Tócame la bola. Ya, no esta, esta. Ven acá, acá. Ponla acá. Ah, yo lo puedo. Sí. Pero conéctate bien, po. Conéctate con la bola. Tienes que conectarme tanto. Si yo tengo las antenitas siempre, eso me para. Pero yo creo que realmente a Diana se le va a mover mucho, o sea, se le va a mover mucho el piso a muchas personas de ese canal, no solamente a mujeres, porque ella va a ser realmente la animadora número uno, no solo de las mujeres, sino que también de los hombres. Además que, digamos, yo creo que Canal 13 la soltó porque no le pudo igualar la oferta. O sea, ¿cuántos millones estamos hablando? Sí. Eso me da envidia a mí. Antes de ayer estaba caminando en pijama por las calles de Santiago, ¿ya? Y me encontré con alguien, con un productor de El Reality. Ya. Y estaba contento. Oye, pero la suerte que tiene Roberto. ¿Se va a Ignacio? No, no, no. O sea, la compra y se encuentra con un productor. Yo no le creo nada en su juicio del cuento a este cabrón. Y en paños menores, además, se le cuenta. En mi momento, en mi momento, por favor, Mike, no. ¿En Baby Doll? Y yo le digo, oye, me imagino que estás contento. Oye, te estás metiendo cosas. Ya. No. No. Era para que te moviera. Era para que te moviera. Y yo digo, y yo digo, oye, qué rosa vos trabajas así. Y yo digo, sí, tengo las patas. Yo si no puedo cambiar las mallas de kiwi o no. Sí, ya la pati larga. Posibilidad de cambiar las mallas de kiwi quizá no. No son mallas de kiwi porque son blancas. Son de kiwi y lavada. Y yo digo, me imagino que estás contento. Es que a Mike se le caldea el popo. Acá en el real es bien mega. Pero espérate. Defendí siempre este talcón ya y me atacai. Ya. Estoy en mi momento, chiquillo. Respetemos. Ya. ¿Qué te dijo el productor de México? ¿Cómo dijo que dijo? Y me imagino que aún más contento no solamente por las grabaciones, sino que porque va a ser de arabo loco. Ah, perdón. Y me mira, se ríe. ¿Qué te dice? Y sigue su camino. No. Y siguió su camino. Pero si hace reality, no puede hacer reality. ¿Tú crees que no llega, Diana Oloco? No, yo estoy seguro. Hacer reality, o sea, no puede hacer reality y mañana, matinal. No, no es humano. Te estoy preguntando a ti. No se puede hacer porque uno graba mucho. Uno está todo el rato pendiente del reality. Yo creo que Diana Oloco va a ser matinal y real. No puede. No puede. No puede. No puede. El reality irá hasta las 5 de la mañana a veces. Bueno, usará la... Y Carla Constant no estaba ni en el reality. Cuando estaba en el reality, no estaba en el matinal. No, pues, no estaba en el matinal. No. Acuérdate que llegó después y, de hecho, Karol Lucero, que estaba en el matinal, le dieron un permiso y él desapareció del matinal durante todas las grabaciones. Tenía una pieza en el canal. Porque es muy... Es muy significado. Las competencias no es como que tú sabes en qué hora iban a terminar. No es ya. Entra ahí y trabaja ahí a las 8 de la noche y salía a las 2 de la mañana. Puede salir a las 5. Es mucho. Y no es humano. Y Diana no, pero se llama Eombo. Oye, tenemos una especie de péndulo en el estudio. Claro. Como ustedes hacen preguntas y la silla se gira hacia un lado. Y se gira hacia mí porque sabe que tengo la razón. Ah, puede ser. Ah. Porque tiene la razón. Puede ser. Puede ser. Yo tengo la razón. ¿Qué crees tú, Natalia? Yo recuerdo que Carla Constant no quería seguir haciendo reality. Entonces, yo creo que quizás va a llegar una tercera persona. En algún momento me hablaron de Carola de Moras. Sí. Que va a llegar otra persona a hacerlo el tema de los reality. Y Diana, yo creo que lo que va a hacer, por desarrollo profesional, va a ser la competencia tonca. Lo que va a ser muy mediático. ¿Y qué pasará si eso no sucede? La competencia tonca. Y después van a ser un vertiguito. No se puede llamar vertiguito, por supuesto. Pero van a ser algún programa estelar con grandes invitados. Y lo va a animar Diana Boloco junto a Luis Jara. Y Luis Jara va a estar a sus anchas ahí. Ojalá que pase eso. Oye, el medio gallito. Oye, así sea. Y así será. Pero ustedes creen que eso... O sea, ¿y qué pasa si nos equivocamos y llega Diana a Mega y no...? Pero cuál sería... Es que si no llega al matinal... No, no, no. O sea, yo encuentro que es como lógico, pero... No hay crecimiento profesional. No, no, no. Diana Boloco llega al matinal sí o sí. Por supuesto, por ese precio. Sí, no, no. Va a estar al matinal, aparte va a ser una tremenda dupla con José Miguel Viñola. Eso está más que sacramentado. Eso está oleado y sacramentado. Está oleado, sacramentado, va a ir al matinal. Oye, son bien pillos en el mega. Y de hecho, el matinal tiene otro problema, pero no lo voy a decir acá al aire para no... Ya, pues dilo. No, el matinal va a sufrir otro tipo de movimiento, pero no lo voy a decir acá al aire. Ya, pues dilo. No, porque... ¿Se va alguien? No, no. Sabemos que se va a emigrar ahí. Eso ya está claro. Mira, lo único que te voy a decir, y esto es una pista nomás. Diana cada vez más lejos de la Quinta Vergara. ¡Ah! Por lo mínimo cuatro años lejos. Pero saca tus conclusiones. Quinta Vergara, el matinal, mucho gusto. Oye, no, si este es más fácil. O sea, que mucho gusto no va al festival. Pero hace rato que no van, por el año pasado no fueron. No, pero espérate. Oye, ¿saben qué? Yo encuentro que la pobre Tonka, que estaba feliz de que se fuera Diana Boloco, ahora resulta que está todo lo que es así con el potito, porque va directamente a competir con ella. Y todos sabemos quién es el que lidera el rating a esa hora. Entonces, no va a ser fácil para... Yo sé que de verdad, Tonka... Muy inteligente. ¿Qué sientes tú? Yo siento que Tonka está por sobre todo eso. Yo siento calor. De verdad no está ni ahí con esa competencia de Diana Boloco. Pero igual van a competir. Y qué bien lo hizo... Déjame terminar una frase, Cata. Qué bien lo hizo Millaray en irse, porque claramente ninguna panelista mujer va a poder crecer en ese matinal. Y hay algunas que quieren estar en el matinal. Sí, va a estar en Diana. Oye, puedo comentarles algo que se los dije en pauta, pero también a mí me llamó mucho la atención. No, lo dije en pantalla. Pero fue para el cumpleaños de Carla Constant. ¿Qué cosa? Que estaban en pantalla. Y ella dijo, le dijeron como... Ay, por favor, pide unos deseos, unos deseos por el tema del cumpleaños. Y ella dice, yo a ustedes, con una mirada muy fija, le dijo, yo a ustedes les deseo el doble de lo que me desean a mí. Ay, qué miedo eso a veces. Y yo sentí como una vibra no tan así como buena onda. No de buena onda. Claro. ¿Sabes qué? Es una frase que se dice cuando te tiran mal a onda. Entonces, yo sentí, porque en el fondo no les dijo directamente, directamente estamos peleados o tenemos algún problema, sino que les dijo, les deseo el doble de lo que me desean a mí. Entonces, encontré que era una frase muy buena. Primero, dado, Carla. Y segundo, sentí que quizás había alguna rencilla con alguna persona de ese equipo o con varias. Impresionante. Y de aquí era pasar con Carla Constant, que era pasar con Yvette Vergara, etc. Pero es Navidad y la gente está muy, pero muy sensible. De hecho, Katy Barriga no solo se emocionó ante nuestras cámaras, sino se emocionó ayer durante el Cada Día Mejor. ¿En serio? Tenemos el momento en que la alcaldesa de Maipú se pone a llorar. Póngalo ahí, señor director. Yo que cualquier minuto me desmayo. Habla, claro, de los problemas de los vecinos, muchas veces intercambiamos opiniones, pero lo más cruel de esto es, se habla mucho de eso de la soledad del poder, cuando las deslealtades van, cuando tú apuestas toda la confianza en personas que han sido tus compañeros, que tú, cuesta mucho confiar. Y yo creo que eso nos pasa a todos. Nos cuesta confiar en las personas, en las instituciones, hay como un grado de... Yo por eso te reitero de tu suegro, porque es alcalde, entonces tiene una labor parecida, digamos, con la comunidad, tú con él. Por eso yo habría, si hubiera estado en tu casa, habría partido corriendo a preguntarle. No, yo soy súper valiente en mis desafíos. ¿Sola? Sola. Y le he creído mucho a la intuición. Yo vengo de una familia tradicional, de esfuerzo, humilde. Sí, y lo ven siempre. Así que mi mamá en especial manda un saludo a Ilse. Le mando aquí un saludo a la mamá de Katy, ¿cómo se llama? Ilse. Ilse, de la Ilse. No se lo pierde, mi papá se llama Tilio, y lo ven siempre. Pero no, yo creo que en esto, yo creo que es general, es como el tema de los valores, de los principios, que se los agradezco a mis padres, a mi familia. Yo soy súper tradicional y sufro en estar en un mundo que quizás se dan cosas. Yo creo que los municipios hay que hacer un vuelco ahí en las leyes, en las normativas. Están hechos para... Los reglamentos, ¿eh? Están hechos para la corrupción. Están hechos, ¿eh? Están hechos para la corrupción. ¿Llegar y abrir la puerta ahí? Exactamente. Oye, ¿y cómo pasa la Navidad? La Navidad, bueno, me va a creer que todavía no compro ningún regalo. No, pero ¿cómo la pasa esa noche? ¿A dónde? ¿Con quién? Este año estamos programándonos ahí, siempre, bueno, siempre con mis papás vienen, no van, están a veces mi hermano, mi familia, a veces salimos, no sé, este año, estamos ahí buscando un armado el arbolito. ¿Cuántos hermanos? ¿Ah? ¿Cuántos hermanos? Somos cuatro hermanos, soy la única mujer. La única mujer, bueno, pero yo creo que hay tiempo todavía para armar el albito. Pero ¿saben qué pasa uno a ser como la mamá de la comuna? Es un rol maternal, porque soy mujer y el arbolito ya lo encendimos en la plaza, la fiesta de Navidad, los juguetes, pero en la casa estamos, pero... Por eso, pero tienes preparada una gran Navidad, mañana en la noche, en la Navidad, y tienes preparada una noche buena en la comuna, especial, un día especial. Tenemos, sí, tenemos muchas actividades, los niños están recibiendo sus juguetes, recibieron sus juguetes en la fiesta, bueno, son 50.000 juguetes que recibieron también, hicimos felices a muchos niños, sin distinción, acá postularon, todos los niños se inscribieron, y aquí no se pide el registro social de hogares. Nada, nada, nada. Nada. Todos son iguales, pues, todos son hijos de la misma comuna. Por supuesto, porque hay personas que quizás se castigan por ser de clase media, pero que están sin trabajo, o que no tienen acceso, o lo están pasando mal. Así que en ese sentido... A ver, esa cámara, un saludo de Navidad para tu comuna. Uy, me van a emocionar. No, verdad, me da... ¿No quieres darle un saludo a tu comuna? Sí, me dio... ¿Te emocionaste? Sí. ¿Y por qué? No, porque... Bueno, no me gusta llorar, pero... Nada, gracias, las gracias. Sí, estás agradecida de la comuna igual. ¿Estás contenta de estar ahí? Estoy muy contenta, orgullosa, agradecida. Vamos a la reelección. No me pregunte esas cosas, porque... Pero vamos a la reelección, porque te están nombrando... Tengo que decirte lo que sucede, pues. Te están nombrando para presidente. También. Por eso, ¿vas a seguir en esto? ¿Te vas a retirar? Amo el trabajo social. Así que vas a seguir en esto. Y siento que las personas que quizás están en esto, y que vienen de la vocación social, de servicio, de ayuda, les cuesta mucho más, porque aquellas personas más avesadas, quizás en el lado político, hacen que las personas que vienen con una real vocación de servicio, se cansen de alguna manera. Así que no, yo voy a seguir luchando por la calle. Ahí estaba... Como que... A ver, porque el otro día también la fuimos a buscar y también lloró. Tengo la sensación de que es fin de año, estrés. ¿Qué le habrá pasado que está tan sensible? Porque ella dice, incluso a mí no me gusta llorar, dice. Ustedes cuentan que lloró, yo siento como que... Se emocionó. Hizo la mage... Se emocionó. Se emocionó. Como que hizo la mage de que se iba a emocionar. No, si se seca las lágrimas y todo. Ay, no sé, yo creo que ella está sobrepasada. No es fácil ser edil de una comuna. Sobrepasada de trabajo, sobrepasada de... Es que bueno, cuando uno está estresada... La emoción también te estresa, ojo. O sea, y no en vano... Cuando tú estás con todos los ojos al frente, encima tuyo, con tanta crítica, eso es muy estresante. Katy, no en vano, diciembre es el mes más depresivo. De hecho, salía el otro día, leía un estudio que era... Se habían disparado las ventas de antidepresivos. Más depresivo, justamente, donde se disparaba la venta, como bien dice la Ale. Porque claro, siento que para muchos diciembre es como un mes de recuentos, de ver lo que hiciste en el año, de ver qué tanto evolucionaste como persona en el diciembre del 2018 versus el diciembre del 2017, si seguía estancado, te está inmovilizando. Y me parece que Katy también es mucho, ella en una entrevista lo dijo, de mirar hacia atrás. Y efectivamente, de estar en ese proceso y ver que también vivió muchos ataques, algunos a mi juicio justificados, otros a mi juicio muy injustificados. Vivió momentos bien tensos, de manera mediática. Entonces, debe estarle pasando la cuenta. Pero siempre con el cariño, obviamente no de todos, uno no es moneditadoro, pero con el cariño de la mayoría de los habitantes de Maipú. Entonces, yo creo que se emociona justamente en ese minuto cuando le dicen, mándole un mensaje a las personas con las que compartes a diario. Y ojo, hay que tener harto ojo, porque si se dispara la venta de antidepresivos por el estrés del fin de año, porque el estrés es el paso anterior a que te dé una depresión. Por eso es que tú quedas tan sensible. Yo como que entiendo, yo creo que ella debería empezar a delegar y no hacerse cargo de todo. De cada crítica, de cada... Oye, si a todos nos critican por A, por B, por C, cuando de verdad ya la cuestión está a un nivel, yo entiendo que ella quiere hacerse cargo de todas las críticas, pero creo que tiene que empezar a dejarla de lado para enfocarse en lo importante que es su trabajo, si sus actos van a demostrar que ella haga. Hay varias cosas aquí, con respecto al tema de los antidepresivos que mencionaba Michael y la Ale, tiene que ver mucho que en esta época del año, primavera, verano, uno empieza a ver, hoy día también es con el acceso a las redes sociales, uno empieza a ver que hay mucho sol, la gente sale a las calles, tiene una vida alegre, publican que están en las playas, en la vecina, claro, entonces uno ve la vida ideal que se muestra en las redes sociales, entonces obviamente también uno se puede apenar más cuando dice yo no tengo eso. Las falsas felicidades sociales. Claro, porque cuando tú estás en invierno, en otoño, hay un gris que es más general, pero cuando tú te comparas con otro y ves que lo tuyo es gris y lo otro no es gris, esa es la parte más compleja, yo me imagino, en lo emocional y en lo psicológico. Con respecto a Katy, me llamaron varias cosas la atención, sentí que estaba realmente emocionada, porque yo creo que más allá de las cosas buenas o malas que hayan sucedido este año, yo creo que sí se ha sacado a la cresta, es una mujer que está siempre conectada con la gente, siempre respondiendo a los mensajes, siempre publicando, más allá de que si la pueden criticar por alguna cosa o los errores que hayan cometido, ella sí está a disposición y muchas horas de su tiempo dedicado a la alcaldía y lo que más me llamó la atención de la entrevista fue la parte anterior a la que ella se emocionó, donde menciona que hay espacios que son como hechos para la corrupción, o sea, ese es como un llamado a atención para todos, porque cómo es posible, o sea, que en el fondo deberían quizás existir más leyes o más escritos, normas o algo que sea que las cosas sean más demarcadas para que no exista ese espacio que ella dice, es como abrir la puerta y ahí está la corrupción, entonces, a mí me llama la atención cómo ella lo cuenta y eso es un llamado a atención para todos. Sí, bueno, nuestro programa de domingo golpeando, porque cara a cara también estuvo Leo Rey, y ojo, que por primera vez Leo Rey habla de esta polémica con una enfermera que le tiene que tomar la alcoholemia y que lo hace por él, intercambia la muestra, algo se sabía, como que todo esto se conocía, pero no había sido el propio Leo Rey el que contara ese episodio. Aquí está lo que dijo Leo Rey, mira. El choque, el choque. El choque. El choque, porque fui a... Donde la enfermera que te quería tanto que cambió la muestra de sangre. Eso, eso partió como una reunión de amigos, porque todos mis amigos después que me dieron en la tele y famoso y en el festival... ¿Te sobraban amigos? Leo, por favor, juntémonos como antiguamente, que yo soy muy bueno para los videojuegos, entonces, ellos me buscaron y me invitaron a un asado con todos ellos ahí, con Playstation, con máquina, la pasamos chancho ese día. Yo tenía libre ese fin de semana, me acuerdo, y fui en mi auto amarillo, los chiquillos lo ocuparon, se sacaron fotos, hicieron lo que quisieron en el auto. Era un Camaro, ¿no es cierto? Era un Pontiac. Un Pontiac, precioso. Sí, un auto muy lindo. Sí, me acuerdo. Y bueno, hicieron lo que quisieron y yo cometí la responsabilidad de tomar cerveza, claro. ¿Cuántas cervezas tomaste? Me tomé como cuatro, más o menos, cuatro tarros de esos, así, jugando. Y bueno, de ahí salgo a la calle en el auto, me despido de todos ellos porque estaba invitado a otra fiesta de gente que me conocía muy chico, y voy a cargar benzina, entonces estoy cargando benzina en el auto amarillo que no pasaba piola para nada. No, lógico. Y llega atrás mí una camioneta llena de gente, de estas vans, ¿no? Sí, sí. Y el chofer me dice, mira, el Leo Rey, el Leo Rey, el Leo Rey. Entonces, como yo venía, veo, así como... Venía ahí valiente. Claro, así como... Entonces dije, no, no me pueden ver así. Entonces, me voy del Servicentro, cuando ellos se van a bajar, me pegué la escapada, me pasó por mala onda igual, por no saludarlo. Entonces, voy a salir rápido del Servicentro y viene una micro y frena y me pegué el choque. No fue nada grave, afortunadamente. Llegaron los medios, que ahora embarrados. Pero sabí que fue en cosas, no sé, yo creo que un minuto o dos minutos que ya estaba lleno de gente ahí llevándome fotos. Yo tenía el auto chocado al lado y una señora me decía, te hagas una fotito, leí tú, por favor. Le llegaron los carabineros, hicieron el procedimiento, llegué al hospital, todo el hospital de la calera sacándose fotos conmigo. Yo me sentía bien porque dije, ay, no pasó nada aquí, está todo bien. Entonces me hago la muestra de sangre. De alcoholemia. De alcoholemia, el carabinero estaba ahí conmigo y termina todo, yo ya me voy y al último llega una enfermera y me dice, tranquilo, Leito, porque nada te va a pasar. Eso fue lo único que yo me acuerdo, no lo entendí en el minuto. Tomé mi auto, me fui, pasó un mes, estaba en mi casa y me llaman, señor, usted está citado a la fiscalía el día de tanto, por favor, asista, y yo llego con canchero, donde el fiscal quiere una persona, pero que no se le puede ni decir nada. Y yo llego así, ¿cómo está, maestro? Le digo, le tiro la mano y me dice él, toma asiento, por favor, muy serio, también me acuerdo de su cara. Chuta, yo le digo, ¿cómo está la familia? Y no me respondió nada. Entonces ahí yo como que me entré a asustar, dije, chuta, qué onda. Y me saca un papel y me dice, señor, Cecil Leiva, usted el día veintitanto de febrero venía manejando un auto Pontiac, me dio todos los detalles, y me dice, finalmente, el parte del carabinero dice que usted venía con aliento etílico, ¿cierto? Así se dice cuando, ya. Con tufo. Con tufo, claro. Sí, pagamos la pescita. No me salvó el chicle. Claro. Entonces, y me dice, y la muestra de sangre me da 0,0% de resultado. Entonces, esto no me cuadra, me dice. Entonces, según mi criterio y mi investigación, usted le pagó a alguien para que le hiciera un cambio de sangre, me dice. Y yo, me dio un dolor en el estómago así. A menos. Dije yo, no, ¿cómo se le ocurre? No tengo ni idea de que eso se pueda hacer siquiera. No, le dije si estaba el carabinero conmigo. Y dice, dígame la verdad porque yo a usted lo puedo meter preso. Y ahí eso fue todo. Fue, pero terrible. Yo creo que me hice en ese momento. Y bueno, ahí tuve que explicarle cómo fue la situación y finalmente ellos siguieron investigando y descubrieron que una de las enfermeras claro se había tomado una muestra de sangre y que no era la sangre mía. Tiene nada que ver en la cuestión. Yo no tenía nada que ver. Ahí está. Oye, cambia totalmente al escucharlo de su boca porque esto fue un escándalo de proporciones en la época. Fue tremendo escándalo. Yo creo que es más escandaloso lo que está diciendo ahora. ¿Por qué, Cata? Ay, porque decir que él no sabía nada, que la enfermera la había cambiado, mentira. Él claramente lo sabía. Esto le podría haber costado el puesto a la enfermera si es que no le costó, no lo sabemos. Además, ojo, que ella recibe todos los derechos de la canción que él compuso que se llama La Enfermera. ¿Qué? Mira, Oscarito nos acaba de confirmar que le costó el puesto al doctor y a la enfermera también en su minuto. Es una falta de ética impresionante. ella recibe todos los derechos de esa canción. Todos los meses a ella le llega un chiquecito que le hace dormir entonces no me venga con cosas. Cuesta creerle, cuesta creerle, digamos la verdad porque además una mujer que está poniendo en riesgo su carrera, todo. Es curioso, yo de ahí también estoy con mi copero, me cae muy bien Leo Rey pero claro, tampoco estamos hablando de Mick Jagger, es la buena onda. Es que aunque sea Mick Jagger porque en el juego tenés que poner de verdad, tenés que poner en juego todo tu futuro si ella es su ética. Yo creo que fue como hoy una foto, pucha, estoy orgullo, mi hijo, lo más probable mi hija. Claro, hubo una conversación. ¿Qué podía hacer? La cuestión como quizás no hubo una propuesta formal de parte de Leo Rey pero hubo palos por acá, palos por allá. Claro, sería bonito que tú lo hicieras. Claro, que estáis como, o sea, no te estoy obligando pero si te quieres sacar sangre y ayudarme sería muy importante y te puedo pasar unos discos. ¿Puedes invitar a un recital de la cuestión? No te estoy obligando pero claro, es raro. Dicen que Álvaro Salah hizo lo mismo pero como ofrecía su rutina como ofrecía su rutina dijeron no. ¿Intentó hacer lo mismo pero no le resultó? No, no, yo creo que es un tema súper grave. Es súper grave. Es súper grave, o sea, hoy día lo miramos con distancia, con más humor pero es un tema gravísimo, o sea, que es un tema que iba a estar involucrada la justicia y que hay una obstrucción en el camino. Yo no me atrevería a decir que él puede estar involucrada porque es una acusación bastante complicada pero obviamente yo entiendo las percepciones que obviamente uno dice ¿cómo ella va a hacerlo voluntariamente así decidir? Oye, no, voy a cambiar la muestra. Claro, puede pasar también, uno no sabe y en el fondo el afán quizás de ayudarlo lo metió en un tremendo lío porque es tan grave como lo que había hecho. Tan o más grave incluso, ¿no? Porque además es obstrucción a la justicia y hay un montón de cosas. Es que se puede decir clasificación de documento público, acá hay una serie de delitos bastante engorrosos. Yo creo que, mira, me cabe la duda porque como ustedes decían, se está jugando la carrera, esto es ética. Acá estamos hablando de la ética de una enfermera, una paramédico y un médico y un médico. claro, les cuesta la pega ya, pero también ¿quién va a contratar a una persona que tiene eso en su antecedente, digamos, no? No lo sé, yo no sé si ella habrá estado muy enamorada de él, pero yo no haría por nada del mundo. O por dinero, o a lo mejor le ofreció mucho dinero. No sé, para al parecer le pasa todos los meses los derechos. O pensó que no iba a pasar nada también porque quizás nunca. Pensó que iba a pasar piola. Claro, quizás nunca pasó nada hasta que pasó, ¿cierto? Tal vez destapa que es una práctica más común de lo que nosotros pensamos efectivamente y se puede violentar mucho. Ahora, claro, el alcohol de Leo Rey era mucho, entonces no era muy creíble que esto marcara cero y él estuviera en las condiciones que había llegado ahí a la clínica. Toda la razón. Que él dice como ¡Ay, chuta! No puedo creer lo que pasó. Claro, es como, oye, ¿cómo es posible? ¡Oh, recáspita! O a lo mejor también nos acuerda. ¡Cócholis! De repente... A lo mejor no se acuerda de la conversación con la enfermera. ¿Estaba tan curado? Pero puede ser, hay cosas que uno no se acuerda cuando está arriba de la pelotita. ¿Cómo se le apaga la tele? Hay gente que de verdad apaga la tele y no se acuerda de las cosas. Y hay errores también. ¿Cómo errores? Porque también hay errores. Por ejemplo, a mí me pasó en una oportunidad que me fui a hacer un tratamiento y me hicieron una muestra de sangre. ¿Ya? Y salía... Yo soy RH negativo. ¿Ya? Y salía en la muestra en el papel que yo era RH positivo. Y esto no es mío. Claro. ¿Claro es el laboratorio? Por eso te digo, o sea, los errores son las cosas más top también porque independiente del lugar que estés, si estás en un servicio público, en una clínica, en un hospital, da lo mismo. Pasa igual. Las personas se equivocan. Sí, pero... Oye, qué fuerte lo que estamos conversando porque en el fondo, en ese caso sería peor porque habría sido la clínica que para tratar de salir de un error de ellos le habrían echado la culpa. No, ya, yo encuentro que ya... ¿A la enfermera? O sea, puede pasar, pero encuentro que... ¿Pero qué quedó ese caso de Leo Rillo? De verdad que no me acuerdo. ¿Estaron a la enfermera y al doctor? No, 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 no. Pero con respecto a lo de... ¿Le hicieron otra prueba? No, pero... ¿Pero ya no lo de mi hijo? ¿Asumió? ¿No asumió? ¿En qué quedó? ¡Chuta! Yo me imagino... ¿Quién asumió que es la enfermera? No, por Leo Rey, por Mike, ¿cómo la enfermera va a ser ahora? ¿Pero cómo demostrá cuánto grado de alcohol tenía en la sangre si ya no es... No, pero sí, pero Leo Rey asume que tomó y todo eso. Lo que él nunca ha asumido en la vida es que él fue parte de la negociación para cambiar la sangre. Ojo, que en esa época no existía la ley en India. Entonces había mucho más permisividad con respecto a la cantidad y ha cambiado muchísimo. Entonces a lo mejor en esa época... Muy bien, me parece. Muy bien. Pero para esa época no era tan terrible, ahora sería peor. Y ojo, que no le vaya a pasar porque si bien estas fiestas de fin de año son caldo de cultivo lamentablemente para accidentes. Así que recuerde usted, si va a tomar, no maneje. Pero contrario al espíritu navideño, ¿pueden creer que dos mujeres jóvenes se agarraron de una manera a través de las redes sociales? Pero es que yo estoy impactada con esto. Con una altura de vida. Estamos hablando de Fanny Cuevas y Valentina Roth Michael. ¿De qué se trata esta discusión? Guerra a través de sus cuentas de Instagram donde parte de alguna forma Valentina Roth, cierto, está en este típico juego de preguntas y ella le hace una pregunta que es del chispa, sube una imagen que le habían mandado que a su vez había subido Fanny a su propia red, cierto, con una falta de ortografía y de eso se parte burlando Valentina Roth. Ya. Pero las respuestas de Fanny fueron de otro nivel. Fanny utilizando el mismo juego también empezaba a mostrar todo lo que sus seguidores le hablaban de Valentina Roth. O sea, cosas como, y lo voy a decir con otras palabras porque obviamente ella lo publicaba con palabras mucho más groseras, era como Valentina Roth tiene cierto tipo de práctica sexual a cambio de que le den alojamiento por la noche. De ese nivel fueron justamente los ataques de Fanny en contra de Valentina Roth donde además también sacó a relucir el distanciamiento de Valentina con su familia. ¿Quiere saber lo que pasó? Tenemos un teaser, un pequeño adelanto donde queda claro el nivel, el bajo nivel lamentablemente de esta discusión a través de redes sociales. Usted no se cambie después del teaser, ¿va? Yo no me hago la mierda nunca jamás, pero tú, buena fama, me gustaría así que empezarais a hablar. Chana, ¿por qué no habláis? Que hables. Aquí estoy con mi cara natural, chana, chana, no tengo que ponerme ni botox, ni nada en la boca para verme linda. Chana, no tengo que ponerme ni botox, ni nada en la boca para verme linda. ¿Qué hables? Chana, chana, no tengo que ponerme ni botox, ni nada en la boca para verme linda. ¿Por qué no habláis? ¿Qué hables? No tengo que ponerme ni botox, ni nada en la boca para verme linda. ¿Por qué no habláis? ¿Qué hables? La pelea ya terminó, ya terminó. Intrusos Ya volvemos Yo no me hago la hueca nunca jamás Pero tú, buena fama Buena fama Chana Chana Aquí estoy con mi cara al natural De Chana Ya tengo que ponerme ni botox ni nada en la boca Para verme linda Ya tengo que ponerme ni botox ni nada en la boca Para verme linda No, Dios mío, señor Jesús No podíamos terminar el año en paz Todo el mundo sabe que te supero por lejos Por pelaje Todo el mundo sabe que te supero por lejos Por pelaje Qué suto Es que faltando Solo una semana para cerrar un controversial 2018 Las lindas no podían quedar afuera Pues ¡Este es el castigo divino! Y es que no podíamos dejar pasar este año Sin una nueva polémica De dos de las chiquillas más polvoritas De nuestra pantalla chica ¡Ay, guachito! Y cree que tiene fama De partida cuando fuiste famosa tú ¡Gracias! ¡Gracias! Contigo no me meto porque me da miedo No entiende que es lo que está pasando Ni a quien se refiere la Vale, ¿cierto? ¿Y por qué dice lo que dice la Vale, ¿cierto? Tome mucha atención Porque este cagüín ¡Pobre! ¡Pobre! Se lo voy a contar con lujo de detalle Esta fue la imagen que causó todo el meollo del asunto Es que Fanny Cuevas La misma ex chica reality Y ex chica Gingo Que dejó nuestro país para estudiar idiomas Él bien por la noche respondía preguntas de sus fanáticos Y una de las inquietudes Era qué había sido del Chispa Con quien Cuevas compartió en un reality show de Canal 13 Pregunta a la que Fanny respondió con esta fotografía En la que salía junto a Chispa Y bueno Con la frase de la discordia Hazme una pregunta ¿Qué fue del Chispa? ¡Ay! Estaba en Miami Ya Si igual no es tan grave Todos nos hemos equivocado al escribir en nuestros celulares Además que siempre tienen la culpa el corrector ortográfico, ¿ve? Bueno, bien simple La cosa es que a la Vale le causó gracias a la falta ortográfica Compartió un pantallazo de la publicación de Fanny Y desató todo lo que se llama polémica ¡Mire! ¡P*** madre! ¡Ay, p*** me mandan! ¡Ay! Estaba en Miami Y acto seguido Evidentemente Fanny no se iba a quedar callada Y respondió con este mensajito ¿Viste lo que compartió la Vale Rot? Mala ortografía Pero no mala fama ¡Pela! Vale Rot Y ahí señora Es que ahí quedó la patada, ¿verdad? Y los Fanny Lovers no se dejaron esperar Y comenzaron con el ataque a la pobre Vale Que hasta el momento no había dicho nada Mire A ver, pero espere ¿Está lista? Deje la olla ahí Mejor y escuche Yo creo que la Rot Te tiene envidia Porque tienes el c*** Que tanto ella ha querido No pesques a la Vale Rot Tiene que andar metiéndose Con cada u*** Para que le den al ojo A esa u*** Te la comís con papas fritas Debería andar más piola Le da color La Rot Con las pistolas Y te dice Chana Si ella es la que tiene video En los sillones Chana Pero no importa El pasado que yo tenga Así toda mi familia me ama No como a vos Que nadie te toma en serio Ni tu familia te quiere Por pelar Vale Rot Ay guachita Y cree que tiene fama De partida cuando fuiste famosa tú Igual contigo no me meto Porque me da miedo Y saca las pictoras Con c*** Que s*** Que s*** Fue por una denuncia Chana Y dice Tendré mala ortografía Pero no tengo mala fama Yo no me hago a la u*** Jamás Pero tú Buena fama ¿Qué fama has tenido? Si tú andas encontrando la raja igual La tienda igual Para ti no te cae bien A mí se me cae bien Me cae tu pelto Dios mío señora ¿Y esas niñitas con esas bocas Comen pan? Es que a mí me supera Esta cuestión ¿sabe? No Y esto siguió Oiga Si la pelea estaba incluso mejor Que primer plano Vale Rot Más usada que baño público Qué pobre Pura envidia Mi negra bella Al menos Mi familia no se avergüenza Vale Rot Me sigue siendo pelada De la cuestión Y atacándome con ese Que yo oí que yo tenía mil polo Lo sí La gente lo sabe No sé si yo misma no suelo La historia Pero meterse con la familia Creo que es caer muy bajo Así que A ubicarte Yo lo mando metiéndote A tu hermanito A tu mamá Porque eso no Son dados de la u*** Toda la pelea Y todo tan bien Tenía todos mis seguidores Súper metidos Y súper cagó La risa ¿Cachai? Yo paré mi serie Hasta que metiste a la familia Con de ahí no Te pusiste fan y para O sea Picante Igual ahí la fan y se cayó ¿Qué tiene que andar metiendo A la familia? Esta u***na Deja de subir Lo que te dice la gente Pobrecito Tú cansa Lo que me está llegando A mí Todo el rato Esta video y foto U***na Me gustaría así Que empezara a hablar En vez de mandar Pues sacar pantallecito Y subirlo ¿Por qué no habláis? Que hable ¿Y qué cree que pasó señora? Obvio Habló la fan y pues Revuelva la olla Y oiga No se la vaya a quemar en la ropa Aquí estoy con mi cara natural De chana Esta tengo que ponerme Ni botox Ni nada en la boca Para verme linda Tengo que ponerme Ni botox Ni nada en la boca Para verme linda Y voy metido Manejando Tengo mi casita propia Todo el mundo sabe Que estoy supero por lejos Por pelada Tengo mi casita propia Tengo mi casita propia ¿Cómo que yo señora? ¿Sabes que yo aquí he agotado? Así que vale Cierra tú la nota Respeta para que te respeten Y que Dios A las dos Las ampare La pelea Ya terminó Yo no me interesa seguir No hay más c*** No hay Paco Yo lloro Paco Es tan Tan Pero Que no sé Yo creo que está bien Que no comentemos Les prometo Porque de verdad Nada bueno podemos decir De ninguna de las dos Chiquillas Por favor No No lo queremos No queremos eso Para nada Entre mujeres No No nos tratemos así Por favor Que una chana Que la otra está operada Que tenemos mucho pololo No De verdad No es necesario No está bien Creo que Vamos a pasar De hacer comentarios Chiquillas lindas Porque saben que Hoy día Hoy día es noche buena Mañana es navidad Y el viejito ¿Saben dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Kazajistán Al ladito de Uzbekistán Llegó a América Llegó a América El viejito Mascuero Está más lejos de nuevo Rodrigo León Dice que está 16.846 kilómetros Y Santa Llegará 9 horas y mes A nuestro país Cada momento Devoción Cerca Que quien le dice Que traiga su traje de baño Para este lado Porque hace demasiado calor Sí Ahí tiene que sacarse El gorro La bumbada El traje rojo Según viendo esto Aunque ese traje rojo Según la última A tanta altura Que hace frío todavía Así que no se cambie de rojo ¿Todavía no? No Ya Si me dijeron Que en Valparaíso Estaba medio al lado Me llamó mi mamá Me dijo Anda bien abrigadita Mi amor Por ahí para el paraíso Alejandra Vaya ni al paraíso El viejo pascuero No llega Lamentablemente Roberto Cuéntame la decisión Que los niños Se lo van a creer Y a propósito Sabes que De tu desubicado comentario Hay personas A las que le hacen Desubicados regalos También Ayer me lo comentaron En vivo y en directo ¿Qué te comentaron? Fernanda Carrasco Me dijo en vivo y en directo Que le cargó El regalo que le hice ¡Oh! No Y que espere El que va a abrir ahora Porque Roberto Roberto es un desubicado Pero usted cree que Roberto Es el único Tenemos otros peores La colchoneta Roberto Va a quedar como el mejor regalo del mundo Cuando escuches el siguiente informe Porque estos sí que son desubicados Estos son cerronas Hoy retoma su carrera con todo Michael Así es Y ya estuvo hace dos semanas Empezó una gira de promoción Por distintos programas Hay que decir que en el ámbito profesional También empezó a trabajar Con un gran manager de cantantes Estaba hablando de Meliton Vera Que la tomó Que la ha hecho ir a más programas En los que ha habido En los últimos cinco años En radio promocionando Me gusta ver esta actitud De la Katy Se ve contenta Se ve disfrutando la música Que su gran pasión Hasta rojo volvió Sí Increíble Este es el regreso De Caterina Orellana Al mundo de la música Y nos pone muy alegres ¿Han escuchado el dicho Que después de la tormenta Siempre sale el sol? Bueno Al parecer es cierto Si no Pregúntenle a la ex chica rojo Caterina Orellana Que después de toda la polémica Y locura que tuvo en su vida Ha decidido volver Al camino de la música Estamos trabajando en ello Recién hoy en la noche Nos vamos a juntar Con un productor musical chileno Que me va a apoyar Con este alineamiento Hacia mi carrera Estamos trabajando En refrescar un poquito más El show Para poder vender algo En los veranos Y vuelve acompañada Con nadie más Ni nada menos Que Melitón Vera El ex manager De Américo Él será Quien se encargará De que Caterina Se luzca Y brille en su máximo esplendor La impresión De que las personas Necesitan una oportunidad Así es que aquí estamos Con toda la fuerza Con mucha disposición Ayudando en este proceso De rehabilitación De Caterina Orellana Que espero que sea Muy fructífero Y para eso Vamos a trabajar Trabajar con mucho índice Ay Siempre nos alegramos mucho Cuando vemos a alguien mejor En especial Cuando ese alguien Ha pasado por tantos problemas Como nuestra Caterina Orellana ¿O no recuerda Los episodios Vividos anteriormente? Y me mandan presa Como la u**a No me preguntan Tampoco Como la u**a Y de presa Se dieron cuenta Que en mi casa Todos los u**as No 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 Uf Que fuerte Todo lo que pasó No es cierto Pero al parecer Ella seguiría En proceso De rehabilitación E incluso Nos habló Sobre eso Mira Fue un proceso Largo Donde Tengo un año Dos meses En rehabilitación ¿Sigues en rehabilitación? Todavía es como No en alta definitiva Voy unas dos o tres veces A la semana A mis terapias A mis Mis terapias Digamos con la psiquiatra Psicólogo Todavía hay un pololeo Todavía no se puede dejar De 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 un paraguaso Pero después de todo Por lo que pasó Igual hay muchas personas Que tienen recaídas Y vuelven a lo mismo de antes Y eso significaría Un paso atrás Para la carrera De Katherine Aunque tiene el apoyo De su nuevo manager Melitón Quien tiene toda la esperanza De que esto no pasará Me imagino Que ella Está muy consciente Y por lo menos Le he escuchado Atentamente De que No se va a farrar Esta oportunidad Yo confío en ella Así que No quiero aventurarme Esa posibilidad Fuimos a preguntarle A nuestros famosos Que pensarán Sobre este nuevo regreso De la ex chica rojo Para ver si es que Con esto Podrá salir adelante Definitivamente Si Bueno La música Y todo lo que tenga que ver Con el arte En verdad Saca a las personas De todos los problemas Así que si La música para la Katy Es una buena salida Se lo recomiendo De todas maneras Yo creo que Katherine Orellana Tiene una tremenda voz Ella canta bien Y que bueno Que retome su talento Si las personas Tienen que hacer Lo que más les gusta hacer Creo que Es una gran artista Una gran cantante Y seguramente Va a salir Va a salir adelante Después de De todos los malos Que le ha pasado Y es que No solo está Su carrera en juego Recordemos que Entre todos los escándalos Que hubieron Estaba el asunto Con su hijo El menor No estaría viviendo Con ella Sino que con su abuela Sin embargo Él sería el motor Para que Katherine Salga adelante El otro día Cuando salía en rojo Mi mamá me contó Y me dice Que se le corría Las lagrimitas Por su Y tiene cinco Y tiene cinco años Entonces él es muy Muy de piel Entonces siento que Él me admira Como mamá Y me admira Como artista Y eso no Es el primer Fan Que no voy a decepcionar Ay Katy Katy Nos has llenado De noticias Por las polémicas Que has vivido Este año Y te lo agradecemos Un montón Por lo que ahora No nos queda más Que desear Que toda la tormenta Haya pasado Y que el sol De a poco Vuelva a salir En tu vida Una buena noticia La de Katy Orellana Parece Pucha Después de un 2018 Concepcionado No es cierto Para ella Esta reacción de pareja Que va Que vuelve Y entre medio De escándalos Que no son menores Que terminaron Incluso con algunos Episodios policiales Michael Con denuncias Vemos que esto Está terminando bien Está comenzando Un buen año Para ella Un buen ciclo Y que bonito Lo que dice Katy Esa experiencia Que comparte Cuando ella estuvo En rojo De que su hijo La estaba viendo Por la televisión Ya por Roberto Basta Que su hijo La estaba viendo Por la televisión Y que le corrieran Las lágrimas De emoción Que lindo para Katy De ser Y ella lo recalca Que ella siente Que su hijo La admira como mamá Pero también como artista Y eso pucha Que es ser importante Para ella Y siento que Que Katy Es verdad Ha tenido muchas oportunidades De crecer De salir del hoyo Pero siento que En esta pasada La gran oportunidad Que tiene Va de la mano De el crecimiento Y la resurrección Artística Y eso para Katy Es fundamental Así que todas las buenas vibras Mi deseo de Navidad Es que sea Un super año Para Katy El 2019 Roberto Tengo tentación de risa Pero por favor Ay Dios mío Está la votadora El gris Es que tengo tentación De risa Y este idiota Me hace cara Al contrario Me parecieron muy lindas palabras Y qué bueno Que Katy Con este renacer Me parece súper interesante Me parece valiente Nosotros lo dijimos En su minuto Cuando lo pasó súper mal Lo importante es poder salir De los problemas Y ojalá Esta nueva oportunidad Pero por favor Que no vuelva más Con ese sentido No, no, no Pero si Mira Que Katy Con esta nueva oportunidad Que se salga todo bien Y que ella decía El camino que quiera Pero que sea el correcto Y que la haga feliz Básicamente Yo creo que Hay que cortar De raíz Ah, no, todavía no ¿Cómo? Hay que cortar de raíz Esa relación Tú no crees nada en eso Pero entendemos que está con él Una relación ya es tóxica No hay nada que hacer Y yo creo que realmente El verdadero reflotar De Katy y Barbie Vas, Katy y Orellana Va a ser El cortar de raíz Un proyecto con Kata Bueno, pero ella Ella Está ahí todo el rato Molestando, de verdad Me tenía que estar No, estoy averiguando No, ella quiere estar No, ella quiere estar El caso de los pulidos No llega Confirma El caso de los pulidos No llega el viejo más cuero Ella quiere Si ella quiere estar con él Kata Yo creo que no hay mucho que hacer Yo creo que ahí Ella, bueno Tendrá que darse cuenta Tendrá que darse cuenta Si fue un mal amor o no Donde manda el corazón Exacto, ¿no? Sí Yo creo que Bueno, al igual que Michael También le deseo lo mejor a Katy Que le vaya bien Y de hecho Me llegó un video De una video promocional De Katy y Orellana Que sale cantando Con su voz maravillosa Y las contrataciones son A melitonvera Arroba melitonvera.cl También para las personas Que están around the world O en el país Interesadas en contratarla Para que canten Algún festival O presentación Pasamos el dato Y con respecto a lo que decía También Roberto Yo siento que Es súper importante Que la persona Para poder enfrentar Una situación difícil Tenga un motor Sí También Javiera Suárez En algún minuto Lo escribió en sus redes sociales Que decía Tengo un motor Hoy día tengo mi familia Tengo mi hijo Y Katy Y Katy también menciona aquí Que su inspiración Hoy día es su hijo Y que por eso también Tiene fuerza Para poder salir adelante Entonces obviamente Cuando hay un problema De adicción Hay que tener un tratamiento Médico importante Pero también tener Una familia Que te contenga Y algún motor Para salir adelante Ahora Yo creo que ¿Sabes qué? Hay una sola cosa A mí me parece Muy bien eso De tener un motor Externo Evidente Como que Siempre lo dicen Sobre todo Cuando ve a alguien En problemas Como Fíjate lo que tenía alrededor Afírmate de eso Está la gente que te quiere Pero también Lo tiene que encontrar En algo interno Ese motor Y yo creo que En el caso de ella La música Es lo mejor Y lo más sanador De todo Yo de verdad siento Que es clave Su familia Todo Pero la música Katy vibra Con la música Vibra con los escenarios Y ese rol Ese lugar Se le había quitado Por las adicciones Por no llegar a tiempo Justamente Entonces Ponerse a la mano Con Meliton Vera Que yo encuentro Que de verdad Es un seco Para poder levantar Carreras Para poder Posicionarte Como una marca Katy hoy día Tiene que volver A posicionarse Como una marca Como una marca sana Como una marca Fuera de las polémicas Fuera de los escándalos Me parece que Tiene todo Ahora sí Katy Ahora sí Tiene un talento Va a salir de los excesos Yo creo que eso es De verdad que Katy Tiene un talento Que de verdad No lo puedes aprovechar nuevamente Y lo digo Con mucho respeto Porque en serio Que marca una diferencia Total De esa generación De rojo Con su propio estilo Ese tono de voz Que tiene Ojalá yo Y me sumo A todo lo que han dicho ustedes Ojalá sea un renacer Pero espectacular Para Katy Que tenga Lleno de eventos Que lo disfrute Que lo pase bien Y nada Y lo otro Que podríamos hacer Hacer un llamado También a los empresarios Que le den una oportunidad Porque también en este país Somos tan buenos Para poner etiquetas Que Oye yo no voy a contratar Este niño Porque dicen que Que venga a cantar acá Que venga eso Y que lo empresario Es la oportunidad El día de a mí Que yo le da a Nimón Yo ni me presento a Katy Y vamos Los empresarios Eres tan rata Siempre tratando de sacar Dinero de algún lado Te juro me he interrumpido La palabra a la Katy Y tú encima Por todo para promocionar Te coges posible Roberto Francamente No yo creo que tiene que ver También con la autoestima Katy Al estar también involucrada En todos estos escándalos Y no tener la oportunidad De trabajar Eso te baja la autoestima Entonces te metes En malamores En excesos Y empiezas a embarrarla Cada vez más Yo creo que ahora Es como el puntapié Como para que Vuelva su autoestima Vuelva a creer en ella Y ahora va a empezar A tener verdaderos Y mejores No sé No sé si amigos Pero gente con la que se coge Que le sirva Que le aporte Lo que la tira para abajo Lo que la tira para arriba De todas maneras Yo encuentro que eso Es lo principal Cuando empiece a confiar en ella Vamos a ver Que va a empezar a brillar de nuevo Sobre los escenarios Que es donde tiene que brillar Y hay algo integral también De hecho yo A través de las redes sociales Meliton con Katy Lo comparten Se han preocupado No solamente de ir a presentarse Y tengo ataque de Rizy Y Roberto pone cara Ya por Roberto Córtala Córtala Pero mira la cara que pone Hasta sin hablar Yo no sé qué te pasa Está ahí tal cabrón Chico Que uno puede decir Son súper banales Pero que en el fondo En contexto completo Le sirven mucho Para ella volver a quererse Volver a sentirse linda Está súper linda Que en algún minuto La Katy dijo Que le había faltado Ya ¿Seguién que yo no hablo más ¿Cómo se le hiciste la vida? Ya vamos Atención Todos los niños en la casa Y catabolido ¿Saben cómo se llama? ¿Por qué están soplando el chiste? La esposa del viejo pascuero ¿Saben o no? Vieja pascuera ¿No? No ¿Cómo se llama? Se llama Merry Merry Christmas Dios mío Confirmado Confirmado El viejo pascuero No llega a donde los pulidos 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 ¿Y saben? ¿Dónde viene el viejito pascuero? ¿Dónde? A ver Un sol bósforo Aquí estamos viendo Esta aplicación de Google Está en el de Taj Mahal Es en la India ¡Qué bueno! En Europa En la India, Roberto No es Europa Perdón De hecho, la historia del Taj Mahal Es muy bonita ¿Y en cuánto rato llega? ¿Cuál es la historia del Taj Mahal? La vida Le hizo este castillo, digamos A su mujer que falleció Y era como una especie de mausoleo Chiquitito el mausoleo No, no, no El Taj Mahal es chico Ojo En nueve horas Es muy bonito, pero no es grande En nueve horas llega En nueve horas llega En nueve horas llega el viejito pascuero Y por supuesto, queremos desearle Más que el viejito pascuero Y los regalos Queremos desearles a todos Paz y amor Que lo pasen muy bien Aprovechen estas fiestas Y estas fechas Para reconciliarse Con quienes quieran De no tirar mala onda De no tirar mala onda De no agarrarse A pelear Por un día De ser feliz Por un día Por favor Por favor No se ganan a pelear Así que quería hacer una mensaje especial También porque hay gente Porque hay gente que sí Tiene que estar cumpliendo con sus turnos ¿No es cierto? Desde carabineros De bomberos De bomberos Médicos Doctores Enfermeras Gente que está en los hospitales También enferma Nosotros trabajamos Y descansamos O sea Descansamos el 25 Por suerte Trabajamos hoy Descansamos el 25 Pero volvemos Con todo el miércoles Como siempre Al mediodía Nos vemos Que estén muy bien Felicidades Pásenlo bien Mañana trabajamos Chao Chao No 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 Y si decides quedarse conmigo Dame para que seas tú mi mal atendido Esto puede que no lo olvido